Música Recién exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino y para muchos el mejor receptor que ha existido en el béisbol de las grandes ligas Cuéntanos Iván, en este momento, cómo te has sentido háblanos un poco de tus emociones en el día de hoy Bueno, primero que nada le doy gracias a Dios por la ceremonia tan bonita que nos ha dado una noche bonita, una noche linda y no bien contentos, bien contentos de que estamos aquí unidos todos y tener la oportunidad de recibir este premio con cinco buenos amigos también que hemos jugado juntos y hemos jugado en contra y hemos compartido en otras ocasiones bastantes veces y tener la oportunidad de compartir con ellos una semana completa en todas las actividades que hemos hecho empezando desde Santo Domingo y eso es otra cosa también que me gustaría antes de regresar otra vez a mi hogar de darle las gracias a todos los fanáticos y a todos mis hermanos aquí en la República Dominicana con ese apoyo y con ese recibimiento que nos dieron comenzando desde Santo Domingo comenzando desde Santo Domingo hasta aquí, hasta La Romana hasta llegar aquí a Casa de Campo y recibir este premio para mí eso vale mucho ¿Qué les puedes decir a los jóvenes, aquellos que te han tenido como un estandarte y que de una forma u otra sienten algún tipo de dificultad para conseguir sus objetivos en la vida? que sigan hacia adelante, que se mantengan positivos y que siempre traten de tener buena disciplina la disciplina es muy importante en todo no solamente en el deporte sino en otro tipo de profesión que quieran hacer ¿Alguna anécdota especial Iván en esos 21 años de carrera en Grandes Ligas? Todas, todas, de verdad que yo, gracias a Dios tuve una buena carrera tuve una carrera saludable como mencioné anteriormente series mundiales obviamente es algo que uno siempre tiene en el corazón pero gracias a Dios le doy por la carrera que tuve Por último de nuestra parte Iván, por último si fueses a elegir el mejor receptor de todos los tiempos excluyendo a Iván Rodríguez, para ti, ¿quién sería? No, a mí no me gusta hablar de mí, eso te lo debo a ti, tú dirás, tú dirás